Ok, si es algo importante de eso, es ese asunto en específico de que Maduro es algo más que un dictador, porque es un tirano y estamos envueltos en una tiranía y es algo bien importante para poder ir entendiendo ese asunto, tanto para la salida de esto como para el mañana inmediato de Venezuela. Ahora, ¿en qué beneficia esto a la situación nacional? A la situación nacional técnicamente nada, porque mientras se haga el referente de que es Guaidó quien va a representar la estructura de la oposición, por supuesto no vamos a tener ningún tipo de salida, porque ahí no hay nada positivo. Entonces, ¿hace algo contra Maduro? Sí. ¿Por qué? Porque ese esfuerzo de Maduro y el esfuerzo de Guaidó, de todo este estamado del interinato, en legitimar de nuevo la estructura de la tiranía, se ve de nuevo manchado por una posición que está muy clara. Los Estados Unidos hicieron todo un trabajo muy importante, que no es solo el reconocimiento de la ridiculez del interinato, es el desconocimiento del chavismo como gobierno. Y en ese esfuerzo involucraron una serie de países. Entonces, para los Estados Unidos es muy difícil descalificar, terminar de lavar la cara del proceso de Nicolás Maduro. Simplemente están envueltos en esto y ese asunto ayuda a reafirmar la posición de los Estados Unidos con Venezuela, con respecto al gobierno de Venezuela. No se puede contribuir al mantenimiento de Nicolás Maduro, del chavismo, en ejercicio de gobierno de manera formal, pero no tienen alternativas y tienen que seguir reflotando esa estructura ridícula que es el interinato.